Un nuevo video tutorial gente en el cual les voy a enseñar a como desactivar o desvincular nuestra cuenta de TikTok con nuestra cuenta de YouTube, lo cual es bastante fácil y bien sencillo. Primeramente lo que hay que hacer es irnos a esta opción que dice yo de acá abajo, sale esta opción que dice yo y después de eso nos vamos a ir a esta opción acá arriba que dice editar perfil, que es esta de aquí, editar perfil, sale. Después de eso vamos a irnos a la opción de editar perfil, vamos a bajar un poco y nos vamos a ir a la opción de hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo que dice YouTube y lo único que hay que hacer es seleccionar YouTube. Después de eso aquí nos pregunta que si estamos seguros de ser desvincular, dice desvincular YouTube, es lo que queremos, entonces tu enlace o vinculación que tienes con TikTok y YouTube será eliminado de tu perfil, entonces si queremos confirmarlo, confirmamos, si ya no queremos desvincular, pues lo vamos a cancelar. Entonces en mi caso pues le vamos a dar confirmar, se actualizará un poco y lo único que hay que esperar es de que ya está. Ya sabes que si te gustó el video dale like, comenta, comparte y suscríbete y nos vemos en el siguiente.